El Asentamiento Humano Lucio Juárez Ochoa del Distrito de Pueblo Nuevo celebró su clásica serenata el pasado fin de semana. Esta actividad contó con el apoyo de la Municipalidad de Pueblo Nuevo, quien auspició a los artistas que se presentaron para llevar alegría a los moradores del Asentamiento Humano antes mencionado. Estelita, ¿por qué hay que progresar? Qué linda estás, Estelita, podría con usted conversar, Estelita, si usted tiene un novio en la vida, siempre hay solución. Cada vez que miro tus ojos veo la oligna de la vida. El Asentamiento Humano, la Cielo de Pueblo Nuevo, la Cielo de Pueblo Nuevo, la Cielo de Pueblo Nuevo, la Cielo de Pueblo Nuevo. La Cielo de Pueblo Nuevo, 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 la Cielo de Pueblo Nuevo. Al llegar la medianoche se realizó la quema de un vistoso castillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!